Hola Marta, te cuento un poco de mi historia y un problema que tuve con un taiwanés. Él vive en mi país desde su niñez y estamos saliendo ya desde hace un año. Él tiene 45 años y yo 33. Hablamos el tema del matrimonio. La más interesada en casarme soy yo, pues ya desde ahí una red flag. Él debería ser el más interesado por la edad, etcétera, porque seguramente es una princesa. Y establecimos un plazo límite, pero pasó algo. El martes nos descuidamos sexualmente y yo me tomé la pastilla post day del día después. Él se enojó demasiado conmigo. ¿Es algo cultural? Yo le dije que no iba a tener un hijo antes de estar casada con él. Él se enojó como si le hubiera matado a un hijo. Estoy dudosa si es algo cultural o personal. Nos reconciliamos un poco, pero fue muy triste y fuerte para mí porque nunca habíamos discutido tanto. Un abrazo, Omar, desde Argentina. Guau, pues qué historia. A ver, primero que nada, ya son adultos, tiene 33, el 45. Lo más importante y seguramente muchas chicas aquí, lo que nos estamos preguntando es, ¿será que él es soltero? Porque si no estaba tan interesado, parece que él desde un principio en casarse, como bien dice, ella era la más interesada, ¿será porque tiene alguna razón en el lejano oriente? ¿Alguna esposa, ex esposa, hijos? No lo sabemos. Bueno, dice ahí que ya vive desde su niñez, ¿no? Entonces probablemente, tal vez no, no sé el caso. Y es un taiwanés, no es un chino. Entonces, aquí es muy diferente. Aunque Taiwán sea parte de China, de alguna manera, sí es muy distinta la dinámica en cuanto a la cultura, la idiosincrasia y estos aspectos. Pero bueno, yo diría que si vos era como la más interesada en casarse y él como que no apresuraba y vos fuiste la que pusiste la fecha límite, el tiempo límite, eso es como un ultimátum. Está de alguna manera bien y también a la vez mal. Porque si uno siento que forza las cosas a presionar a un hombre para casarse y no es el de la idea él, tarde que temprano como que algo sale mal. Y es como, bueno, es que tú eras la interesada en casarte, tú eres la que me presionaste, yo todavía no estaba listo, no estaba seguro, etcétera, etcétera. Esto fue tu idea. Por eso yo creo que la idea de que tú lo presiones, le pongas un límite y él sea como el menos interesado, etcétera, no es la mejor. Y para la edad que tiene él, pues ya es hora de que se case. Aquí no viene más contexto en la historia si ya estuvo casado, si tiene hijos, si a lo mejor tiene una situación por la cual no se ha casado, no lo conocemos y es difícil poder dar como un consejo. Pero bueno, a ver, ya son novios, ya son adultos, ya han tenido este tipo de relaciones íntimas y bien dice me descuidé y me tomé la pastilla porque ella, yo creo que no se siente bien ante la sociedad, es lo que pienso, de salir embarazada sin haber estado casada, sin tener el compromiso. Y él se enojó. Bueno, hoy en día la verdad es que en China, estoy hablando de China continental porque es ahí donde yo viví, yo no conozco tanto sobre la parte de Taiwán porque no he visitado Taiwán, entonces sí que la cultura, he escuchado, es algo diferente, son más abiertos. Un tiempo estoy viviendo en Singapur y tal vez es como más similar a un, como Hong Kong igual, un país pequeño, muy desarrollado, asiático, que tiene mucho contacto con el mundo externo, no como China continental. Vaya, entonces el caso de que ya esté mayor, de que no quiera casarse, pero de que sí haya de alguna manera como que quería al hijo, pues es algo positivo, ¿verdad? Porque pues ya está mayor también, pero el hecho de que ella haya optado por esta opción, yo no lo veo como lo mejor, porque al final tú estás poniendo tu vida, literal es tu vida, en sus manos de él, y la que sale más afectada en todas estas relaciones usualmente, claro que es la mujer. Porque si te eligen y se quieren casar contigo y te dan un anillo y te dan una casa de dinero y todo, wow, ya ganaste. Y si no, como que ya perdiste, porque literal perdiste tu juventud, perdiste tu tiempo, perdiste pues tu energía, dándole a un hombre todo lo que tenías y al final como que no te escoge. Esto de pedir matrimonio y eso sí es algo extraño de ser novios y estar como a la expectativa de que te escoja, de que ya te diga, ya hay que casarnos, de que te haga una propuesta, de que tú seas como the one, y no que terminen después de, por ejemplo, un año, cinco años, diez años, literal, de relación. Y tú te sientas como usada, perdí el tiempo, perdí mi juventud, mis mejores años se los di a él, y al final él no me escogió. Y en este caso suena como que ella lo está escogiendo a él, y siempre yo recomiendo que sea opuesto. En China, en el TikTok de China veo muchos videos que dicen Yo tengo muchas, muchas ganas de ir con ese que me gusta mucho y que quiero, pero no voy a ir con él, me voy a aguantar porque quiero estar con el que realmente tiene muchas, muchas, muchas ganas de estar conmigo y que me quiere. ¿Me entendieron? Espero que sí. Entonces esta ideología es como que de alguna manera solamente así podrías llegar a ser feliz porque esa persona está queriendo estar contigo y siempre tratando de complacerte. A ver, no estamos hablando tanto en el tema de los caprichos y tal, pero sí en el aspecto de tratando de ser el mejor hombre para ti, de darte lo mejor en todos los aspectos, una bonita vivienda, una buena vida, consintiéndote, etcétera, ¿no? En cambio, si es el caso opuesto donde una mujer elige un hombre y lo convence de que debería casarse con ella, que ella es la mejor opción, puede que el hombre en ciertos momentos del noviazgo o el enamoramiento, pues sí, como que sus hermanas, ah, pues está así, ¿no? Pero al final no está tan convencido y no es él el que toma la iniciativa y realmente hace el esfuerzo y se gana el mérito de casarse contigo por sus acciones. Más bien es como que, ah, pues ok, o sea, yo creo que todas aquí, espero que sea así, no queremos casarnos con un hombre que hemos convencido nosotras de que sería la mejor idea de su vida casarse con nosotras, sino al contrario, que ellos te conquisten a ti y que, a ver, sé que aquí muchas habrá a lo mejor que dicen, ah, ya, eso es antiguo, uno también puede conquistar a los hombres y tal. La verdad es que sí, tú tienes el poder de conquistarlo, más no de convencerlo o de ponerle en su cabeza ideas de que tú eres la mujer de su vida. Eso debería de haberlo sabido él desde el momento a veces en que te conoce y sí que hay muchos hombres que dicen, la vi, dije, no, esa mujer es para mí y yo la quiero y voy a hacer todo lo que es en este para conseguirla, ¿no? Entonces tengan cuidado porque si ustedes son las que van tras él, como bien hay muchos videos en redes que dicen, tú lo convertiste a él en el premio y él se cree el premio y tú estás convenciéndolo y persiguiéndolo y como tratando de hacerle ver que deberían casarse. Entonces él se siente como que ya no tiene que hacer nada porque tú ya estás convencida 100% de que te quieres casar con él para que hace más esfuerzo, literal. No tiene que esforzarse, ya casi algunas ruegan por casarse, otras hasta pagan por la boda, el anillo, lo que sea, ¿no? Y pues ese no es el mejor escenario porque después de la boda viene lo mejor que es la vida diaria, etcétera. Por lo que, dicho esto, creo que el hombre ya es bastante mayor para sentar cabezas si es que quiere o si hubiera querido. No sabemos si tiene un pasado, si tiene exesposa. No es común que un asiático en general, ya lo saben, porque muchos aquí ven otros canales de asiáticos que a los 45 esté soltero. No es común. A ver, es un asiático que, como bien dice, vivió en Argentina desde su niñez, pero aún así muchos tienen estas ideologías de sus ancestros, de su familia, de su cultura, como que no, pues hay que procrear, hay que encontrarte una esposa, etcétera. Aquí donde yo veo que está algo erróneo y mal es que tú ya eres mayor y estás con ese hombre y si decidiste tener estas relaciones con ese hombre y al final te echas para atrás en el aspecto de que pues toda causa tiene un efecto y bueno, el efecto de haber tenido estas relaciones placenteras fue que hubo un embarazo, ¿no? y al final como que la chica se echó para atrás y dijo, no, o sea, yo no me lo voy a aventar sola sin un compromiso, a lo mejor, ¿qué van a decir en la familia? ¿Cómo va a ser que yo no tengo algo como sólido para decir, estoy embarazada y este es mi prometido, me voy a casar con él, etcétera? Y ahí es donde me parece como, pues que no te sientes segura de que ese hombre realmente te va a corresponder y por eso tú actúas por ti misma como si realmente estuvieras sola en tomarte una pastilla que te puede afectar mucho porque hay personas que por haberse tomado estas pastillas posteriormente tienen problemas para volverse a quedar embarazadas y es una decisión de mucho riesgo si ya estás con un hombre, exactamente, no con un bebé de 18 donde sí te da miedo de que hoy no, o sea, no va a responder, qué sé yo y hay unos que sí lo hacen ya este hombre tiene 45 para tomar decisiones grandes y yo creo que es feo saber que no te sientes lo suficientemente segura para que tú hayas tomado una decisión como fue esta y eso no es una buena señal no es una buena señal de que tú te quieras casar con él pero solo porque no se casa contigo no quisiste tener al bebé pero si ya llevan una tan buena relación en un año al final, ¿por qué harías esto si tienes una fecha límite para él para casarse contigo? digo, tarde que temprano probablemente se iba a casar o quizás no yo creo que aquí, más allá del bebé o el casarse hay mucha inseguridad de la parte de la chica con este hombre y por eso es que ella, de tanta inseguridad que siente le pone un plazo para lo del matrimonio y también comete ese tipo de actos donde ella no quiere como dar un paso más allá sin que haya estado la situación ya consolidada pero al final, si tú estuvieras segura de que ese hombre va a responderte y de que ese hombre te quiere y de que ese hombre pues va a hacerse responsable de ti y del bebé no creo que hubieran tomado esta decisión muchas chicas que saben que es un hombre y que está ahí para ti eso es lo que nos deja ver a mi forma de ver las cosas esta chica estaba muy asustada, tenía miedo y ella misma quiso evitar más problemas por así decirlo o evitar dar este paso por miedo a qué pudiera pasar porque todavía no están casados pero eso solamente deja ver la inseguridad que sientes estando literal con este hombre ya que es mayor, ya que todo, o sea si tantos años de diferencia no te hace sentir segura porque muchas veces nosotros las mujeres estamos con hombres mayores para sentirnos como más seguras, más protegidas que son más estables, más maduros entre otras muchas características y tú ya estás con un hombre así durante un año y no te sientes segura tal vez es momento de analizar las cosas y analizarte a ti si realmente te quieres casar con él o solamente tienes miedo de que no vaya a llegar alguien más de que ya tienes 33 de que no tienes otras opciones de que nadie más te va a querer, etcétera o sea, sí creo que da mucho que hablar esta historia en esos aspectos porque una mujer que se siente segura con el hombre que está ya sea su novio, su casi algo, su prometido sabes que él va a responder y no te da ninguna pena al contrario, te alegras en decirle y él se alegra y mañana que hacemos la boda él diría a lo mejor, ¿no? a lo mejor no es el caso de este hombre pero me refiero que en general yo creo que muchos hombres estarían muy contentos si es que realmente quieren a la chava o a la chica y hasta pues claro que podrían adelantar la fecha de la boda por el hecho de estar ya casados y esperar a la criatura ahora bien, me pregunta si este hecho de que él se haya molestado tanto por el aborto es algo cultural o personal en China sí que mucha gente comete el aborto antes del matrimonio porque es legal hacerlo ya les he contado en historias anteriores que yo iba a los hospitales y veía tipo la fila así enorme de las chicas que decían que querían abortar y más era el caso cuando solamente se podía tener un hijo y claro que si te embarazabas y no era el hombre de tu vida y no era con el que te querías casar o era tu amante o era lo que sea pues con más razón iban y hacían el acto de desechar al feto, ¿verdad? pero últimamente no es tan común eso últimamente sigue habiendo muchos casos pero lo que ya no es tan común es decir no voy a embarazarme hasta el matrimonio conozco varias personas que se embarazan y están de novios viviendo y sin problema se casan a los pocos meses o a los pocos días o cuando nace el bebé o tal vez después que nace el bebé entonces sí que hay parejas que son novios no se casan y tienen hijos porque bueno, el pensamiento de las generaciones anteriores sí era como inaceptable pero hoy en día sí que llega a pasar que tienes tu novio viven juntos y se embaraza ella y no hay por qué separarse al contrario, es como un motivo más para que adelanten la boda sí que es de pensarse de por qué no se han casado algunos llevan tantos años y tal y cual bueno, ya tendrán sus razones pero no es tan común que por ejemplo esté en una pareja de chinos y pase este caso y ella diga yo voy a ir a abortar porque no estoy casada con él si están ya viviendo juntos si llevan como esta persona un año de relación eso si se quieren y todo sí es común que decidan tener el hijo y casarse en cuanto puedan o lo más pronto posible o si no era su prioridad igual no casarse y tenerlo y seguir viviendo juntos y casarse un tiempo después como desconocemos si este hombre tiene hijos o no desconocemos si este hombre ya tiene hijos o no y eso tiene mucho que ver porque si no ha tenido un hijo pues es como su esperanza de tener un hijo y como que pues sí la chica decidió sola por una vida que había sido engendrada por dos personas y él se siente como que injusto etcétera pero a la vez tú sientes la inseguridad porque justamente él no tenía la iniciativa de casarse no tenía la iniciativa a lo mejor de hacer una vida juntos y por eso sientes tanta inseguridad y decidiste mejor no embarcarte en ese viaje ahora bien aquí lo que tienen que hacer es pues hablar yo creo que sobre el tema qué quiere cada quien y realmente qué quieres tú porque si lo quisieras en serio y él te quisiera en serio no creo que hubiese habido ningún temor de que va a venir un bebé porque ya estamos mayores no tenemos 16 que estás en la universidad que vas a perder las clases que qué van a decir los demás que toda tu vida se arruina esas cosas como que ya pasaron entonces yo no lo veo así como wow o sea tengo que abortar porque no estoy casada y qué van a decir los demás o si va a responder él o no todas esas miedos e inseguridades debes de analizarte por qué los estás teniendo tú y si realmente te gustaría casarte con él yo creo que sí es feo el hecho de que por ejemplo ahorita ya haya un límite de boda y llegue ese límite y se casen y siempre se recuerde que a lo mejor abortaste porque no se habían casado o sea como que esas cosas son raras porque como bien digo ya estamos mayores el hombre ya tiene 45 supongo que ya tiene un trabajo estable a lo mejor tiene casa a lo mejor ya tiene como una manera sostenible de poder haber ofrecido algo para una familia el hecho de que se tenga miedo si estás con alguien porque no hay un acuerdo pues legal sí lo entiendo pero a la vez esas cosas son como formalidades siempre y cuando tú te sientas segura de que ese hombre va a estar ahí para ti para tu hijo y no creo que hubiese habido la necesidad si así fuese el caso ustedes qué opinan amigas déjenos saber aquí en los comentarios muy importantes así fuese